Pasaremos al punto tercero, moción es urgente, que en este caso nos traemos como el próximo día 8 de marzo, que es anterior a la próxima celebración del pleno, pues traemos un manifesto institucional, como la acción del índice nacional de la mujer, que como digo, se espera el próximo 8 de marzo. Entonces, hay que votar la urgencia del punto, y como dicho, el motivo de la urgencia, simplemente eso, que podamos hacer una alteración a la medida de su celebración, que en el día 8 de marzo, en el punto tercero del pleno, lo ordinario sería que en la última semana del mes habría pasado en el día. Así que voto a favor de la propuesta. Entonces, vamos a dar nuestro manifiesto, que es el mismo manifiesto que ha elaborado la alteración de la luz del municipio y provincia, y que, evidentemente, cuenta con el adulto de las formaciones políticas, y que tenemos en una institución representante referente de los ayuntamientos, con él. Es un manifiesto que no se acuerda a las reivindicaciones y al sentimiento de los ayuntamientos. Como cada 8 de marzo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se suma a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres, y reitera su firme compromiso con la igualdad plena entre mujeres y hombres, cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad y la democracia. El 8 de marzo es una fecha destacada del calendario internacional, para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad de todo el mundo, y que si bien han sido muchos, pero no no son parejados, quedan muchas injusticias por superar. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad, y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. Conmemoramos este día en 2022, después de los años de pandemia, ocasionada por la COVID-19. Una pandemia mundial, que originalmente es económica y social, de la que estamos convencidos, vamos a salir más pronto de tarde. Durante la crisis sanitaria, las mujeres han estado en primera línea y desempeñando un papel extraordinario, como trabajadoras en el ámbito sanitario y en los servicios sociales, la ciencia, la investigación y asumiendo también los cuidados en el ámbito más privado. No podemos obviar que esta crisis ha afectado más a las mujeres, son las que más empleo han perdido. Numerosas autónomas han visto frustradas sus expectativas de negocio y las trabajadoras que más éstas han sucedido. Las mujeres han tenido que multiplicarse durante este tiempo para atender a sus padres o abuelas, a sus hijos, el trabajo profesional y las tareas del hogar, a costa de su carrera laboral y de su bienestar. Reivindicamos también la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia para evitar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos de tener opción de disfrutar de idénticas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y talentos y cualquier manifestación de violencia es un obstáculo infracteable para la realización de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres asesinadas, como consecuencia de la violencia de género 2021, han sido 43, a los que hay que añadir también los 6 menores asesinados. Nuestro sentido, recuerdo y homenaje a todas las víctimas y a sus familias, así como nuestra más firme condena. Este día que conmemoramos es un buen momento para la reflexión sobre los logros alcanzados en los últimos años en materia de igualdad y especialmente para planificar los retos pendientes para encargar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas que persisten hoy en la sociedad. Las mujeres se encuentran en la primera línea como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizaciones organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de reñele tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la COVID-19. Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos. A raíz de la crisis sanitaria han surgido nuevos obstáculos que se fundan a lo de carácter social y sistémico como existían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo las mujeres se enfrentan a tareas de cuidados y no remunerados, al desempleo, a la pobreza y a un aumento de la vivencia de género como ya se ha señalado. Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, estamos ante una aclaración de no menos de 90 años de lucha, en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Manteniendo también el recuerdo de aquellas mujeres, artífices de la historia, que lucharon en pie de igualdad con una mayor participación de las mujeres. Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente la potencia de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, se deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la respuesta a la verdad y la recuperación ante una pandemia. Hoy es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar todas juntas, las mujeres, copiando banderas, idearios e imaginarios patriarcales, que pretenden relegarnos a ciudadanos de segunda, dividiendo nuestras propias alianzas. El movimiento global, que reglaba un derecho fundamental como la igualdad, es imparable. Es el momento de la igualdad real ya. Desde el municipalismo, como auténticos conocedores de la intensidad real y de la ciudadanía, y conscientes de la potencialidad de la igualdad, queremos que el bien internacional de la mujer de 2022 sirva a este doble propósito. Movilizar y debatir la manera de impulsar el empoderamiento de las mujeres. Esto es, más mujeres al frente de la toma de decisiones municipal. La realidad demuestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así como las acciones sociales y del desarrollo económico, han impedido las aplicaciones efectivas y, ante esta perspectiva, la FAM, como Red de Redes del Municipalismo de la Energía, manifiesta ese compromiso en el impulso del desarrollo de intervenciones públicas, coordinadas en la corrección de las desventajas socioeconómicas de las mujeres, la lucha contra los estereotipos y la violencia, y el fortalecimiento del poder de acción y participación de las mujeres. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración, afirmando el compromiso de la Federación Andaluzana de Municipios y Provincias con los derechos de humanos, con los derechos de las mujeres y con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, debe ser un compromiso inolvidible de toda la ciudadanía en su conjunto. Y porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder seguir adaptando caminos de igualdad entre todos y todas. Construyendo municipalismo, contribuiremos a un mundo libre de violencia, emprendedor y solidario, una tierra productiva, colaborativa, corresponsable, conciliadora y justa. En definitiva, una sociedad igualitaria y libertad. Con la emoción del manifiesto, si hay una multitud de intervenciones, tiene las palabras del portavoz que es over si quiere hacer alguna respuesta. Roberto, tribunal, si tiene una pregunta. Sí, únicamente, pues, refrendada a las palabras del manifiesto, tenemos 43 más 6 y 42 razones por las que seguir trabajando por la igualdad. Como mujer, pues lo único que quiero es que se me respete como persona y que se respete las decisiones que pueda tomar. Y yo creo que en ese momento que lleguemos al respeto entre las personas y la igualdad entre los personales, cuando habremos alcanzado el objetivo que nos marcamos todos. Y mientras haya, lógicamente, una persona víctima de violencia de género, pues, está claro que no hemos llegado a ello, así que tendremos que seguir trabajando. Así que nuestro apoyo al empoderamiento en el sentido de alcanzar, pues, todos esos objetivos hacia el papel de la mujer, allá donde está, en igualdad de derechos, en igualdad de salarial, que sabemos que existe todavía en muchos aspectos de los trabajos, al igual que esa conciliación también familiar, pues, esa igualdad real a la hora de poder conciliar y que nos hace, pues, más independientes a las mujeres para poder alcanzar los mitos que queremos. Así que nuestro apoyo y nuestra reivindicación al papel de la mujer en nuestra sociedad. Bueno, el grupo municipal socialista es diferente. Entiende que es fundamental que esta administración, como ayuntamiento, como administración local, cercana ciudadanía, tiene que encontrarse firme en el compromiso con la igualdad y, sobre todo, en la lucha contra el negacionismo, sobre la victimización de sexos y sobre la violencia machista que, desde otras comunidades políticas, se realiza y que amenaza, como han hecho manifiesto, incluso ponen en peligro los lazos de unión y de desordenación, como digo, las que hasta ahora se ha ido por parte de muchos sectores sociales. Y, como digo, el ayuntamiento es el primero que debe estar firme en esa lucha y, sobre todo, también, yo, con la manera de hacerlo, es fomentando todas aquellas acciones que empoderen a las mujeres, pero, sobre todo, las protejan y, como no, la realización de actividades que ayuden tanto a esa prevención, la prevención de situaciones de discriminación y de violencia hacia la mujer, que potencien, como digo, todos los aspectos positivos que la mujer tiene y ofrece a la sociedad y que, como he dicho, se pretende negar y se pretende ocultar por parte de algunos sectores y, sobre todo, empoderarlas, pero hacerlo trabajando en ellas desde la infancia hasta llegar a las edades adultas, a las personas mayores, como digo, creo que el ayuntamiento es donde tiene que hacer todo el esfuerzo posible y tiene que hacer ese compromiso y que este manifiesto sea algo más que palabra y, por tanto, que al final, de la vida muy colaboraremos en las otras sociedades, sobre todo, como he dicho, con la situación de las mujeres en nuestro municipio y, a partir de aquí, seguir creciendo para que se extienda por nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma y patronal. Como he dicho, no tenemos que aprobar, pero es un ejercicio institucional y una declaración de interacciones de este ayuntamiento.